And now we're way down, fade down, no Was it your plan? Can I understand? I love the air, your brain, everything I'm in the sun, I fire a... Hey que tal amigos de Youtube, estamos en un video de GTA V Online Esta vez el modo adversario, cada bala cuenta ¿De qué se trata amigo? Pues se trata de que tenemos solamente dos balas Y pues somos 4 en esta partida, imagínense matar a 3 De los 4 que somos, contándome a mi Con solamente dos balas, eso es algo imposible Que alguien me explique que le pasa a Rockstar en meterse en modo adversario Bueno, que ya es algo viejo, ustedes saben que se salió Cuando fue el DLC de Halloween Pero pues bueno, ¿qué le pasa a Rockstar con solamente dos balas? Seremos que mi gente, no, no, no Si, no se puede Pues bueno, estamos cubriéndonos Eh, pues bueno, nos cubrí Eh, dale, 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 dale Nooo Puede ser Me voy a cagar en la madre del diablo, cabrón Oíste bebé Me voy a cagar en la madre del diablo Es que le estoy pulsando para disparar y se queda a pie de mi maldito control Y el maldito diablo llega acá Tipo Y pues bueno, eso fue algo muy raro porque ni siquiera se vio cuando disparó Pero pues bueno, estamos esperando que cargue la segunda partida De este modo adversario, cada bala cuenta Pues bueno, ahí estamos Ahora sí Ahora sí, hay que prepararnos muy bien Espero No se ve que de mi maldito control pillado No nos lleguen de sorpresco Ahorita Ahí estoy, ahí estoy Dale, dale, dale Lo hemos matado Lo hemos matado Es que ni siquiera salió la bala con dirección de ese tipo Y cuando menos vemos Que ya lo hemos matado Ahora vamos a cuidarnos A ver qué pasa Pues bueno, solamente quedamos uno Ahí está el diablo, otra vez Ahí está el diablo Es que así no se puede Es que otra vez nos llegó El diablo de su maldita sorpresa Y luego la maldita cobra que está algo loca Pues no podemos verlo bien Pues bueno, vemos perdido mi gente Maldito diablo nos casó mucho Y pues bueno, espero que se suscriban Denle like Y compartanlo Si quieren más De GTA 5 line Chau Chau